Nos trasladamos al Estadio Campeón del Siglo, desde allí con la información Roberto Riolfo. Robert, buenas tardes, bienvenido, adelante. Buenas tardes Rosario y por supuesto a los televidentes, pero muy buenas tardes, porque realmente el tiempo es espectacular, ustedes lo van a estar viendo en imágenes de Gardo García. Es un día histórico, estamos aquí en el Campeón del Siglo, como tú decías, donde el Club Atlético Peñarol hace más de 30 minutos, se está sesionando su comisión directiva, su consejo directivo, pero la particularidad y por qué es histórico, porque están en ese consejo directivo, 11 mujeres lo integran, es un hecho bastante inusual. Ignacio Ruggles es el presidente, pero como él no está, Patricia López, que es la primer suplente, está presidiendo justamente esta reunión, pero también tiene dos invitadas muy relevantes, fue invitada la vicepresidenta de la República, Beatriz Argimon, y la intendenta de Montevideo, Carolina Acose, las dos asistieron, hablaron con la prensa antes de ingresar al ascensor, que las trasladó hacia nivel de cancha, y allí como ven ustedes en imágenes de Gardo García, están sesionando en este momento. Vamos a escuchar entonces lo que decían las dos jerarcas, tanto la vicepresidenta como la intendenta de Montevideo, con respecto a la relevancia que tiene la presencia de la mujer en cargos directivos a nivel del deporte. Las escuchamos. No dudo en catalogarlo así, y vuelvo a decir, se trata de un gesto muy importante, que no puede quedarse en el gesto, tiene que seguir en términos de seguir abriéndose espacios, porque el fútbol femenino fue una realidad antes que la dirigencia de los partidos importantes, o de la mayoría de los partidos importantes y de la propia AUF, tuviera su lugar. Todavía falta conquistar espacios, pero es un hecho que no tiene retorno. Para mí es un gesto muy interesante para la sociedad uruguaya, que uno de los dos clubes de fútbol más importantes del Uruguay tenga este gesto en un ámbito que tradicionalmente se concibe en Uruguay como masculino, de incorporar la política de género con este acto simbólico, pero sé que también tiene contenido, porque me han informado que van a crear una comisión de género y demás. Sé que varios clubes están teniendo iniciativas de este tipo, las voy a apoyar a todas. Aprovechamos la presencia de la Intendente de Montevideo, Carolina Cosa, y le preguntamos sobre las medidas que ayer anunció el Gobierno en la voz del Presidente de la República, Luis Lacalle Pou, con respecto a la extensión del horario de bares y restaurantes, dos horas más por lo menos están autorizados. Ya han tomado posición algunas intendencias, ustedes lo van a compartir en un time más adelante, pero decirles que Montevideo aún no tiene una postura tomada. ¿Por qué? Porque la Intendenta Carolina Cosa mandó una carta esta tarde al Ministro Salinas, pidió una reunión urgente con el SECOED de Montevideo, el SECOED que es el Comité de Emergencia Departamental, los hay en todos los departamentos, pero también hay un integrante del Ministerio de Salud Pública en ese SECOED. Lo que pretende la Intendenta Cosa es tener más información técnica, para ella hay una recta ascendente en lo que es la positividad de los casos de COVID-19, o sea, entre la cantidad de positivos, la cantidad de testeos y los positivos, hay una recta ascendente que le preocupa y mucho, y quiere ver si esas medidas que se pueden aplicar en otros departamentos pueden ser aplicadas aquí en Montevideo, donde la pandemia se cobra todos los días muchísimos casos nuevos y de positividad también. Así que, bueno, estas son las novedades desde aquí, desde el campeón del siglo, el estadio del Club Atlético Peñarol, en una espectacular tarde de verano. Adelante, Rosario, allí en Estudios.